Bienvenidos a todos al podcast de Ideas de Negocios. A los que nos escuchan en esta repetición, los saluda Miguel Payares. Estamos hoy en vivo, es 30 de marzo y estamos platicando hoy a través de diversas redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Twitch y en Estados Unidos nos replica el sitio Business Talk One. Estoy en este momento recibiendo a nuestra invitada de hoy, una joven destacada, de una joven que es un orgullo mexicano. Se trata de Carla Sofía Naranjo. Es un talento mexicano que ya nos contará su historia. Trabajará en Apple, estudiante de ingeniería mecánica en CETIS Universidad, en Campus Mexicali. Y bueno, la verdad, un caso de éxito. Te recibo con mucho gusto, estimada Carla. Mi nombre es Miguel Payares. ¿Cómo estamos? Muy buen día. Hola, muy bien. Si me escucho, ¿me escuchan bien? Sí, te escucho perfecto. ¿Cómo estás, Carla? Ah, ok. Sí, muy bien. De hecho, aquí sigo en la escuela. Me cubre bocas. Perfecto. Carla, platícame, por favor, un poco de esta historia. A ver, permíteme decirle al auditorio un poco de ti. Eres estudiante, originaria de San Luis, Río Colorado, en Sonora. Cursas actualmente el octavo semestre de ingeniería mecánica en CETIS Universidad. Esta universidad, el Campus Mexicali, una de las más importantes en la región. ¿Es correcto? Eh, soy de Mexicali. ¿Perdón? Soy de Mexicali, Baja California. Ah, Mexicali, Baja California. Perfecto. Qué bueno que me dices porque, mira, me pasaron este dato. Qué bueno que lo aclaras. Entonces, de Mexicali y cuéntame, por favor, si eres estudiante de ingeniería mecánica en CETIS, ¿correcto? Sí, sí. Platícame, por favor, cómo fue esto de los viajes. Viajaste, entiendo. Platícame primero, cómo está esto de Apple. ¿Te llamaron? ¿Cómo fue? ¿Vas a entrar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, pues, hay mucha historia detrás. Se me hace cuenta que 2021 llegó la pandemia, etc. Y la pandemia lo que trajo es que, pues, muchas empresas aquí en Mexicali, pues, tuvieron que cerrar sus puertas a los practicantes, ¿no? O sea, los estudiantes como yo en ese entonces, que estaban buscando prácticas, este, pues, no tenían oportunidad de poder cumplir con esas prácticas aquí en Mexicali. Y en la región en general, pues, como que estábamos en esa pausa de qué va a pasar, ¿no? O sea, qué se va a hacer ahora que no puede haber gente en las, en las empresas trabajando porque, pues, pandemia, etc. Entonces, este, ese fue como que el mayor impulso que tuve, como de verdad, como buscar fuera de la, de la frontera, este, y, eh, primero me fui como a lo más cercano, ¿no? Yo soy Mexicali, yo busqué a Mexicali, no había Mexicali, me fui a Tijuana, etc., así como a aplicar a Tijuana, a empresas de la región. Y dije, bueno, ya estoy, ya estoy aplicando fuera de la ciudad, ya puedo, o sea, no pierdo nada en aplicar también fuera del país. Y, pues, aprovechando que Mexicali está cerca de California, le dije, bueno, vamos a buscar acá en California. Este, y estaba aplicando en varias, este, empresas. Y fui progresando, ¿no? Dije, bueno, otra vez ya estoy como que dando el tiempo y les he puesto como a aplicar a estos lugares. Entonces, pues, pues, puedo irme como que, no pierdo nada, o sea, no me cobran por aplicar, este, gran cosa, no, nada, de verdad, en, e, 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 inventarlo. Para aplicar a, a empresas ya como, este, pues, así, de renombre, ¿no? Como, a, a, para puestos de practicantes o como de interno, como le dicen allá. Este, y, ahí, eh, mandaba muchas aplicaciones y en Apple fue donde me hablaron. O sea, de, de todos que apliqué, en Apple fue donde me hablaron. Y, pues, ya encantada, ¿no? Sí, fue algo que al principio me asustó mucho. O sea, dije, no, o sea, es una oportunidad muy grande. No quiero como echarla a perder porque me hablaron de cuatro equipos diferentes para puestos diferentes como internos, o sea, como estudiante ahí en Apple. Este, y iba a ser como empezar rondas de, de entrevista con ellos, ¿no? No iba a ser de, ah, sí, toma, ya está aquí, el puesto es tuyo, ¿no? Es, es empezar, este, entrevistas, este, que los equipos se conozcan, ponen a prueba lo que sabes, etc., ¿no? Entonces, así fue como empezó esta, empecé esta ronda con entrevistas en esos cuatro equipos. Y, pues, ya con pocas palabras, pues, este, me dijeron que sí de uno, fue el primero y dijo que sí. Entonces, dije, ok, ya de aquí soy. Y ya acepté la oferta y ahí me quedé nueve meses en Cupertino, California, que está en la bahía San Francisco. Este, y también estando allá antes de irme, eh, antes de culminar mis nueve meses, porque lo que tiene una vacante de interno o de estudiante es que es una pasandía, que es como si fueras un ingeniero, en mi caso, este, de tiempo completo, nomás que tu estancia está definida, o sea, no es de que, no es sin un día fin, sino es un periodo. Entonces, yo dije que quería nueve meses y me dieron nueve meses. Este, y ya cuando andaba por ahí de mi último mes, esperando mi pensación final y todo, este, pues, me dijeron que tenía también la oferta ya de regresar tiempo completo cuando ya me fuera a graduar. Y la acepté. Entonces, en cuanto me gradúe, voy a regresar con el mismo equipo, este, a trabajar allá en Cupertino. Y, eh, en este inter de, este, de cuando estaba en, en, en Apple, y yo sabía que ya tenía mi, mi vacante, pues, tiempo completo para cuando regresara, eh, me puse a buscar también, ¿no? Este, me dije, bueno, ahí está pensando que estamos en pandemia, la escuela sigue siendo online, o sea, sigue siendo por Zoom. Este, no tengo que estar físicamente en el salón de clases, entonces puedo seguir tomando clases de donde sea, ¿no? Entonces, eh, lo que hice fue aprovechar que todavía no habíamos regresado a clases presenciales. Me quedaban otros cinco meses para usarlos en, 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 seguir como que explorando esta área de trabajar en Estados Unidos y volví a aplicar. O sea, en un proceso que hice, para cuando apliqué a, 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 al principio, lo volví a hacer, pero enfocándome en otras empresas, ¿no? Ya conozco Apple, ya trabajé en Apple, y seguí, como, ahora sigo aplicando a más empresas. Este, y me quedé otros cinco meses en Tesla, también ahí por la bahía, estuve en Fremont, California, que he hecho está en la misma zona, están como a 20 minutos, o sea, así separados. Entonces, nunca me, no me mudé, o sea, nada más cambié de empresa. Y ahí estuve otros cinco meses, pero nada más fue como por este interno, no fue ya para buscar el tiempo completo, porque ya tenía la vacante el tiempo completo cuando estaba en Apple. Este, y ya, terminé en febrero, finales de febrero. O sea, me fui en enero, año pasado, y regresé en febrero de este año. Y ahí estoy en la escuela, entonces me quedan otros tres meses de clases y graduarme y así. Y ya en julio estaré otra vez allá en, en Apple, en California. Carla, ¿cómo se vive la experiencia dentro de Apple? ¿Cómo se trabaja? Ah, siento que es muy, este, es muy, muy diferente a lo que esperaba. Este, por ejemplo, uno de un país, este, como México, tenía mucho miedo, ¿no? Porque siento que tenemos mucho, a mí en los estudiantes de, de, fuera de Estados Unidos, este, pensamos que tal vez no tenemos como el nivel o las capacidades, o que, como nos da ese miedo, como de, ay, ¿qué tal si no tengo lo suficiente, etcétera, ¿no? Entonces, yo cuando llegué, sí me dio mucho miedo al principio. Dije, no, tengo que destacar, tengo que estudiar más, tal vez, o sea, no sé de qué esperar, no sé, no sabía cómo va a ser como esta experiencia al principio. Y la verdad es que algo que me sorprendió mucho es que los que veníamos de, fuera de Estados Unidos, traíamos algo que era muy característico, que era, este, que teníamos muchísimas ganas de aprender y muchas ganas como de aportar también. Entonces, este, cuando yo llegué, casi todo mi equipo era de, fuera de Estados Unidos, era gente de, de China, era gente de, de India, y también había gente de Brasil, etcétera, de Italia, y todos ellos, pues, tenían sus propias culturas, su forma de trabajar, y todos tenían esta, este, como, actitud de que si eres nuevo, este, te vamos a enseñar a qué vas a hacer, lo que no sepas hacer, si es que hay algo que no sepas hacer. Pero también, este, daban mucho, como, reforzaban mucho de que si estás ahí es por algo. Entonces, es algo que a mí me ayudó mucho cuando empecé, porque, como mencioné, y tenía como que este miedo de, de, capaz, y, o sea, no quiero que piense que fue un error, ¿sabes? Entonces, este, pues, es algo que, sí, diciendo que me ayudó mucho, que Google te hincapié de que si estás aquí es por algo, este, o sea, dame como esa afirmación que, en sí, como que te impulsa a decir, ah, sí puedo, y, como que te dan más ganas de todavía, como, dar lo mejor de ti. Son, y. Ah, perdón, adelante. Ah, no, nada más era, es algo que vi, que siento que es algo muy, algo que me gustó mucho estar ahí, este, y que ya, pues, con el tiempo, pues, fui, eh, salviéndome mejor, ¿no? Ya, eh, le agarré la onda más fácil, a, al, como, ritmo de trabajo y así, y, ajá, siento que fue mucho también por cómo eran, mi equipo y todos estaban trabajando también conmigo. ¿Qué consejos desprenderías de este tipo de empresas que puedan ayudar a, a pequeñas, medianas compañías en México, eh, esta forma de trabajo, este ambiente, esta cultura, los procesos, esto que llegaste a ver durante estos meses, eh, ¿cómo lo desprenderías en consejos? Ah, algo que, que sí, eh, como que yo siento que hasta me diría, si yo pudiera decirle algo a mi yo, de hace unos años, es que casi siempre los límites no ponemos a otros mismos, este, por ejemplo, eso de cuando, cuando empecé a aplicar a este tipo de oportunidades, muchas, muchas cosas que pensamos es, ah, o sea, ¿para qué, eh, si, eh, pierdo mi tiempo de aplicar a esto, si sé que habrán de, no sé, de Harvard o de Stanford, que jugar más privilegiado que yo, y que va a tener más chance de poder que yo, ¿me explico? Entonces, es algo que, como que nos ponemos de que, ay, ¿para qué? Y ya va a pasar esto, como decimos que es como lo que queremos que va a pasar, sin intereses, y ya, de verdad, rompemos, es verdad, que nos ponemos con nosotros mismos y aplicamos a lo que nos importa, a lo que nos importa, este, a veces uno se puede dar sorpresas, ¿no? Este. Ese sería un punto, ¿no? El primero que sería romper esas barreras, ¿qué otros sacarla? También el pedir ayuda, siento que, este, a mí en mi caso, cuando, pues ya que tengo esas experiencias, de saber cómo es el proceso, o sea, ya tengo como identificadas cuáles pudieron haber sido como mis áreas de mejora cuando estaba aplicando, cómo, cómo es, este, pues el proceso en sí, siento que algo que a mí me gusta hacer es compartir esas experiencias con los demás para que otros estudiantes como yo sepan que es posible, y siento que como estudiantes también puede que nos dé pena como que acercarnos a otros que hayan vivido lo que, lo que queramos, este, vivir también en algún, en algún tiempo, y siento que si yo hubiera tenido a alguien al que pudiera preguntarle, hubiera tenido la confianza como de verdad, este, preguntarle ahí cómo le hiciste, o cómo fue este proceso, etcétera, hubiera sido mucho más fácil, entonces, siento que otro consejo sería, más que nada, para los jóvenes estudiantes, es que, este, si conocen a alguien que ha pasado por algo que les interesa, o que sabe algo que sea de ese interés, que no tengan miedo a preguntar, porque siento que aquellos que tienen experiencias, no van a guardárselas para sí mismos, o sea, si uno aprende, y tiene que como, hay un dicho en inglés que es speed forward, que es de que los demás también, que se lo pueda también dar a los demás, más que sea en esos dos años, y así que hacemos todos, entonces, siento que el poder tener, en esa casa, pedir ayuda, pedir consejos, si ayuda muchísimo, tipo situaciones. Por último, tenemos ya un minutito, pero regálanos áreas, características, habilidades, en donde estudiantes, profesionistas, deban, además del inglés, obviamente que es, creo, pues, indispensable tenerlo, pero adicional a esto, ¿qué se necesita? ¿dónde capacitarse para alcanzar y llegar a empresas multinacionales como Apple? Siento que es algo, como, ahí depende mucho del tipo de carrera, pues, o trayecto profesional que uno escoge, es decir, si uno está en negocios, si alguien está en ingeniería, es muy importante definir exactamente qué área les gusta, y con sus habilidades, este, por ejemplo, algo puede ser, a mí me gusta mucho tal tema o tal área de ingeniería, pero también siento que se me da mucho esta otra área, entonces, ver, este, como se ve esa balanza, y, en sí, delimitar algo muy específico que es como lo que les gustaría seguir aprendiendo, o de verdad, este, ejercer, ya los próximos años, enfocarse en eso, por ejemplo, busca un adentro del mundo de la tecnología, es bastante, o sea, a ver de todo, pero también, este es como mi área fuerte, ¿no? Y es claro que me interesa, y porque me interesa, voy a, voy a hacer un, voy a siempre buscar, mejorar, ¿no? Entonces, es algo, este, muy importante el saber, el que te guste lo que hagas, y que también, que estés seguro de lo que hagas, y que puedas defender tu trabajo, este, que te guste defenderla, a mí me encanta, por ejemplo, hablar de lo que hago, este, y también, pues, que nunca se pierdan esas ganas de aprender, y es algo que se valora mucho, la verdad. Interesante este tema, especialización, continuar con el crecimiento, la verdad es que este tipo de entrevistas, creo que, ayuda no solo a lo personal, a lo profesional también, gracias Carla, Sofía Naranjo, la mejor de las suertes, esperamos que nos sigas dando, eh, entrevistas, yo entiendo que al trabajar en un corporativo, bueno, se limita mucho este tema, pero, tenos presente, para seguirnos con ti, seguirnos platicando, cuál es este crecimiento, en tu carrera, te mandamos un fuerte abrazo, también la gente, de Ideas de Negocios, aquí en la Ciudad de México, dice, perdón, qué gran chica, que sirves como ejemplo, a los jóvenes que quieren llegar, y tener éxito, también Roberto Baez, dice, felicidades, por tus logros, Carla, y Ana Rojas, dice, un gran ejemplo, muchas felicidades, Carla, Sofía, Naranjo, que tengas muy buena noche, gracias, gracias, un abrazo, Gracias, y, 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 Gracias.